Edición número 67 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y por supuesto nosotros hemos querido estar aquí presentes en este primer desfile de Andrés Tardá pero una larga jornada en la que van a desfilar mogollón de firmas nacionales y por supuesto de celebrities y famosos todo esto es lo que nos han querido contar Estamos en Mercedes-Benz Fashion Week Madrid 67 edición y nos hemos encontrado a Diego Matamoro ¿Qué tal estás? Pues muy bien, disfrutando de la fashion disfrutando, apoyando nuestra moda que es súper importante y que además, bueno, pues en un justo desfile que acabo de ver yo o que acabo de disfrutar ha sido Andrés Tardá que me ha parecido una pasada y encantado Encantado estoy yo aquí de estar contigo a tu lado Madre mía, qué alto, normal que le guste la moda española que hagas mogollón de proyectos Está Estela por ahí, saludándonos desde lejos ¿Qué tal van los preparativos de la boda? Cuéntame Pues hay cosas que van muy bien, hay cosas que van muy mal No nos decidimos con los centros de mesa Ciertas flores a mí no me gustan, a ellas sí Pero bueno, hay cosas que ya están cerradas Que sí que hemos llegado a un punto de conciliación, de acuerdo y ahí sí que ya está el pescado ya vendido ¿Como por ejemplo la fecha? La fecha, bueno, la fecha y el lugar ya está reservado desde hace más de un año porque si no eso es imposible Pero cuéntanos para todos los que nos siguen Cotilleos, cotilleos, bueno, puedo decir que es en verano No voy a decir todavía al mes pero sí, tirando a verano y además en un sitio muy bonito y en Madrid, que es de donde somos y además de un sitio que nadie se espera que además es precioso Se te ve contento, se te ve ilusionado En esos puntos de discordancia que estabas haciendo mención hace un rato ¿Puede que entre, por decirlo de alguna manera el tema de tu hermana Laura ahora que habéis tenido un par de roces ahí? No, Laura sabe que yo la espero para mi boda y no tengo, no hay ningún problema Además, Estela está encantada de que venga Laura, pues llegamos muy bien Ayer la pudimos ver aquí también en Fashion Week Madrid está embarazada, le queda poco está en la recta final de su embarazo Tú supongo que como futuro Tito pues estarás contentísimo Yo encantado Voy a ser tío Siempre es una etapa muy bonita la del nacimiento de un bebé Muy dura, pero además encantado Espero que cuando llegue el bebé pues que esté todo bien y disfrutemos todo del bebé Y hablando de bebés es una pregunta que a lo mejor no es grata pero te la tengo que hacer ¿Cómo recibiste la noticia que la que suponías tu hija no es tu hija? Bueno, yo creo que eso es una situación que ha sido muy con muchas controversias ha sido complicada sigue siendo complicada yo estoy con tratamiento con mi psicóloga y bueno, saliendo de todo esa, por decirlo, mierda así fácilmente y mal pero bueno, tirando ¿Qué es lo que hay que hacer? Con tu padre, en casa todas las cosas Iguales Iguales de disfrutables de la casa Matamoros ¿Y qué proyectos te esperan este 2018 aparte de esa boda que todos tenemos muchas ganas de que llegue? Pues muchas cosas desde mi empresa que sigue creciendo a lo mío que yo dejé la moda hace años y hay varias cosas que se han propuesto de nuevo gracias a que las cosas van para adelante y espero que vaya sobre todo por ahí moda Pues nada Diego muchísimas gracias felicidades por esa boda que tenemos muchas muchas ganas de verte ya vestido de novio Nada, gracias a vosotros